Yo no sé nada de la física ni de la política Si hay libertad de expresión esta es mi crítica De lo que pienso, de lo que creo Cada cabeza es un mundo y en mi mundo esto ha sido Pa' mi el sistema mexicano es una basura Combatir delincuencia con violencia no es la cura La guerra es dura, con armas equipan la cura Y todo sigue igual, este gobierno no madura Porque no miran lo que en verde está sucediendo La puta crisis en la que estamos viviendo Y estos cuerpos que es lo que están haciendo Que es que el narco combatiendo y la droga sigue corriendo ¿Qué está pasando? Las razas siguen matando Carencias y desempleos y los salarios más bajos Está carajo, vivir en esta nación llena de corrupción Con un sistema violento y poca educación ¿Qué situación? La que trajo esta acción nacional Que nos echó tanto mal, pienso carnal La delincuencia empieza con el hambre, la pobreza La inclusión es el pueblo y el pueblo no lo expresa Al gobierno no interesa lo que pase en tu mesa Ellos viven en realeza y creciendo su riqueza Uno corretea la liebre y otro sin correr la alcanza Aquí no hay chanza, los malos quieren ver jodidos No va a haber otra que correr por Estados Unidos Políticos bandidos, neta no valen madre Se libertad de expresión, vayan a chingar a su madre Asesino, asesino, el que lleva la batuta al frente El que con una orden mata a mucha gente Asesino, asesino, el que lleva la batuta al frente El que con una orden mata a mucha gente ¿Y por qué tantas muertes? ¿Qué qué chingados pasa? Si aquí es pura cansa y pa' comer apenas alcanza Aquí no hay ni una chanza, aquí no hay futuro No alcanza el dinero y aunque echan bien duro Por eso no me apuro mientras gané pa'l taco Y aunque no viva bien pero pa' frijoles saco A lo grande ataco a los cuercos del gobierno Que han hecho de los tiempos sin que el país un infierno En el mundo moderno, mundo globalizado Donde el tercer nivel queda olvidado ¿Y qué ha pasado? ¿Cuánta gente han matado? De lado a lado, pobreza se ha generado En la tele he guachado comerciales del estado Estamos trabajando hechos reales Construyendo hospitales Ja, 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 yo digo chales Y asistido a sus chales Si neta no vale, madre Asesino Asesino El que lleva la batuta al frente El que con una orden mata a mucha gente Asesino Asesino El que lleva la batuta al frente El que con una orden mata a mucha gente Ja, ja Match One Es de Neco Hook Punto de vista Pa' tu pinche gobierno de mierda Gracias por ver el video